En el marco del plan de operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad y siguiendo las líneas estratégicas del Ejército Nacional, la décima brigada Unidad Orgánica de la Primera División logró la recuperación de 40 cabezas de ganado que habían sido hurtadas. Nos encontramos en Bosconia, Cesar. Somos tropa del batallón de artillería número 2 La Popa. Estamos realizando entrega de 40 semovientes que fueron recuperados el día de hoy al señor Jorge Romero de Rancho J. Taller. La operación fue desarrollada por militares del batallón de artillería número 2 La Popa cuando fueron alertados por el propietario de la finca Rancho Ota R ubicada a la salida del municipio de Bosconia hacia el municipio del Copa y Cesar, el cual les manifestó que le habían sido hurtadas 40 cabezas de ganado. Es así como efectivos del Ejército Nacional emprenden la búsqueda de las reses robadas siendo ubicadas a 3 kilómetros de la finca, las que eran movilizadas a pie por los delincuentes que iban en una bicicleta, los cuales al percatarse de la presencia de los soldados abandonaron el ganado y cedieron a la huida. Los 40 semovientes recuperados fueron entregadas a las autoridades competentes y luego de ser adelantadas las respectivas pesquisas, fueron devueltas a su propietario, quien agradeció el trabajo del Ejército Nacional al devolverles estos animales que son parte de su actividad económica y sustento diario. Le agradezco mucho la voluntad que tuvieron y si no hubiera sido que esa voluntad no se hubiera recuperado porque ya el ganado iba en andas, de acuerdo a lo que se vio allá en el potrero donde se recuperó. Vuelvo y le digo al Ejército, muchas gracias.